Hola, soy Ana Sofía Casaverde y esta es la exposición de 365 días de origami, que trata sobre un reto de hacer un origami diario por un año y acá en la muestra que es del 15 de enero al 31 de enero en el Centro Cultural Ricardo Palma, la sala Raúl Porras. El reto trata de hacer un origami distinto y acá en la exposición van a encontrar origamis de todo tipo y de seguro les van a gustar mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!